Dice, la historia lo pondrá todo en su sitio, pero el presente es duro, ¿qué voy a contaros? Ojalá tuviéramos el valor necesario para liberaros. Ojalá este grito atravesara esos muros. Ojalá el pueblo se cansara de opio y se colocara con revolución. Los años pasan y poco evoluciona. Será un proceso muy lento, por eso quiero aprender de vuestra paciencia. El miedo se palpa en el ambiente. Pocos arriesgan algo. Por eso quiero aprender de vuestro coraje. El olvido es un insulto a la dignidad. Por eso si quieren callarme, tendrán que arrancarme el corazón. Por eso si quieren callaros, tendrán que volar el planeta entero. Si todos pusiéramos un granito de arena, ¿cuánto brillaría la roca que un día aportasteis? Analizo vuestra heroica entrega y lo mínimo que puedo hacer es poner banda sonora a todo cuanto os atañe. Cantar por vosotros es cantar por el pasado, por el presente y sobre todo por el futuro.